A lo mejor se olvidó A lo mejor jamás A lo mejor te pienso Un poco más que más A lo mejor te amo por las noches A lo mejor tú cuelgas mi llamada Seguro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no vale la pena Pero ¿quién olvida el amor de su vida? En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Que si me olvidas así Nunca fui el amor de tu vida Y no lo dudes corazón Porque a lo mejor eres tú Y nuevamente A lo mejor te amo por las noches A lo mejor tú cuelgas mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que sin ti soy nada En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no vale la pena Pero ¿quién olvida el amor de su vida? En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Y si me olvidas así Nunca fui el amor de tu vida Nunca fui el amor de tu vida